Música Bueno, hoy nos encontramos en la huerta Esther Vásquez, mi nombre es María Cecilia Manco, estamos súper contentos con el diplomado de la Universidad de Antioquia sobre soberanía alimentaria y esperamos sacar de este diplomado otras cosas, por emprendimientos, ampliar nuestros conocimientos para el uso diario de nuestras vidas. Fortalecimos mucho compañerismo, fortalecimos los conocimientos de los huelteros, me pertenezco a una huerta de arriba de Carambolo, un centro solidario que se llama, es una cosa comunitaria donde vemos 11 mujeres trabajando en la huerta, nos invitaron aquí a aprender muchas cosas, y de verdad que me siento muy contenta porque aquí he dado también porque sé un poquito de ramas, de frutas, vengo del campo entonces sé un poquito, pero aquí me he fortalecido más, porque han venido estudiantes de la Universidad de Antioquia, porque han venido varias personas que nos han apoyado y nos han enseñado muchísimo. Bueno, mi nombre es María del Sibuzuga, Mi nombre es Humberto Uriquita. Estamos acá en este diplomado participando un poco de esta unión comunitaria, porque mi trabajo siempre se ha, de un tiempo para acá, se ha manejado, es así, ¿cierto? En el compartir comunitario y en los saberes comunitarios, y es algo que nos aporta por la soberanía alimentaria, que es la que yo, como María Elsie, y mi esposo, por ser de orígenes campesinos, nos sigue motivando, nos motiva a estar en estas laderas de la ciudad, aprendiendo, reaprendiendo y enseñando lo que sabemos un poco, ¿cierto? Y también nos han hecho como mirar las habilidades que teníamos, que de pronto como que ni las desconocíamos. Es como recordarnos que si no vamos alimentando ese plato de los nuevos y los ingredientes, además que sí nos van a dar beneficio, que ahí es donde yo pienso que está la salud en los platos que hacemos día a día. Y ha sido muy importante el conocimiento que hemos tenido a nivel de grupo y a nivel de los que han venido a enseñarnos, porque es aplicar las experiencias que tenemos nosotros con el conocimiento que ellos nos han adquirido. Y entonces es una parte muy buena, porque se puede replicar a varias personas y tener como ese sentido de la buena alimentación. Fortalecimos con este diplomado los hábitos saludables para estas personas y para estas familias, para que sean multiplicadores a una comunidad. Entonces esperamos pues tener de nuevo otra experiencia tan bonita como esta, los profesos súper, súper, súper geniales. Aprendimos mucho de ellos, son unas personas con una calidad humana excelente. Es como que volver a ser niña, volver a empezar a estudiar y digo que puedo aprender, que puedo también enseñar muchas cosas. Muchas gracias. Aprender sobre nutrición, tener conocimiento de los alimentos, cómo cocerlos y mis propiedades, interactuar con las personas y aprender de los conocimientos que ellos nos traen, ampliar mi gastronomía en el hogar. Para aprender de nutrición, me motiva aprender sobre nutrición para saber preparar mejor los alimentos y así poder enseñarle a mis hijos y nietos lo que aprendí para que ellos sigan enseñándoles a otras personas. También me motiva el aprender a hacer locheras saludables y nutritivas. Pienso que es bueno saber, conocer sobre los alimentos que estoy consumiendo en el momento de alimentar, cómo son sus nutrientes, cuáles son sus nutrientes, sus vitaminas, qué hace este alimento a mi cuerpo, cuáles son sus beneficios para mí, para mi familia. Para tener una buena salud, porque con todas esas enseñanzas aprendemos a comer más sano y por ende vamos a tener muy buena salud y mucho sano. Y el tema de los temas que me gustaría ver, la conservación de los alimentos para evitar el desperdicio de los alimentos. Cómo cultivar el aguacate, me gustaría tener un árbol de aguacate. Para enseñarle a mi familia, al entorno, y no quedarme yo sola con el aprendizaje, sino que las otras personas del entorno también tengan ese conocimiento de lo que yo aprendí.